El coordinador de la misión nevado en el estado Lara, Antonio Miladino, habló sobre el caso donde una perrita falleció dentro de un vehículo debido a la hora de calor. Haciendo un reencuento de lo que sucedió ayer, el día de ayer recibimos una denuncia vía Instagram y WhatsApp de un ciudadano que dejó a un cachorro encerrado frente a la gobernación en la 19 entre 23 y 24 al recibir la denuncia rápidamente articulamos con las fuerzas de seguridad del estado, cuando hacen acto de presencia, entrevistan al dueño del vehículo, sacan al cachorro el cual se encontraba sin vida. Fue llevado a las instalaciones de misión nevado donde se le hizo una necropsia y se pudo evidenciar que el perrito falleció por un golpe de calor, falta de aire, tenía todas las mucosas de color borado. También reportó que lamentablemente Lara es uno de los estados donde se reciben más denuncias por casos de maltrato animal en todo el país. Mal llamado el estado Lara como número uno en maltrato animal. La diferencia del estado Lara con otros municipios y con otros estados, disculpe, con otros estados, es que el estado Lara tiene muchos proteccionistas y fundaciones. Es decir que hay cámaras en todos los lugares y por eso es que es evidente el maltrato animal. En los últimos años hemos visto el desarrollo de la ley, de la legislación venezolana, el cual ha permitido que se desarrolle el castigo de esta misma y por eso es que ahora hay muchas cámaras que nos dicen dónde está el maltrato animal en toda la adyacencia del estado Lara. Es decir que Lara lidera los reportes de las denuncias de maltrato animal. Lara no es el estado número uno en maltrato animal, pero es el número con más reporte porque hay una gran cantidad de proteccionistas que están pendientes de todo este tema, igual que personas, fundaciones y personas particulares que han encontrado el mecanismo de la denuncia y entonces señala el maltrato animal en distintas formas y en distintas partes del estado. Para finalizar, sugirió a todas las personas mantener hidratados a los animales por el fuerte calor que está haciendo en la ciudad de Barquisimeto. En la cámara de John Di Silva, quien reporta para ustedes, Daniel Oviedo para Somos TV, Somos 93.5 FM y Noticias Barquisimeto.